Hubo un encuentro en la residencia de Suárez y Reyes entre el Presidente de la República, legisladores de la coalición y autoridades educativas para hablar a propósito de la reforma educativa que viene llevando adelante el Codicen. Luego de esa instancia se informó que el oficialismo iba a salir a defender la transformación educativa y combatir lo que entienden son falsos relatos por parte de los sindicatos que están rechazando la reforma. Vamos a conversar sobre todo esto con el Presidente del Codicen, Robert Silva, a quien recibimos ya de Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Estaba faltando una instancia como esta de alinear a toda la coalición de gobierno de manera más férrea detrás de la transformación educativa y que se saliera públicamente a defenderla? ¿Usted se estaba de alguna forma sintiendo un poco solo con esa bandera? Yo creo que acá es importante que el mensaje público que se envía de todos aquellos partidos políticos que integran el gobierno nacional y que dan un mensaje claro de que respaldan el proceso en el cual estamos. Francamente nosotros nos sentíamos respaldados, nos sentimos respaldados en momentos tan cruciales como los de la pandemia, el Presidente de la República fue el primero en la fila respaldando y lo mismo sucede con muchos integrantes del gobierno que siempre se están interiorizando y apoyando en todo lo que corresponde. Así que creo que esto públicamente manda un mensaje, pero en la interna ya existía este apoyo. O sea que sí se sentía respaldado, pero sí entendía que públicamente faltaba algún mensaje más explícito de apoyo por parte del resto de los socios de la coalición. A ver, yo creo que un poco la gente lo pedía, de que hubiera esta posibilidad de que se mostrara a todos los integrantes del gobierno, incluso lo que sucede en el día de ayer, donde varios se juntan, intercambian opiniones, hacen preguntas y esas son cosas importantes. ¿Cómo fue la reunión? Fue una muy buena reunión en donde primero el Ministro de Educación y Cultura explicitó los lineamientos generales llevados adelante y luego nosotros un poco lo mismo con la lógica de aterrizar como se nos pide las acciones que desde la Administración de la Educación Pública estamos llevando adelante. ¿Qué tipo de preguntas aparecieron ahí por parte de los participantes? Bueno, la pregunta en particular sobre alguna de las cuestiones específicas de las acciones, la necesidad de optimizar los tiempos y los procesos, en particular atender al inicio del año que viene, que va a ser un inicio en donde vamos a tener la transformación curricular en marcha y sobre todas las cosas ver cómo lo vamos a ir instrumentando. Bueno, los tiempos son toda una discusión, en general cada entrevista que hacemos acá tratamos de un poco de repasar qué se hizo y por lo menos qué es lo que está faltando todavía, porque hay una parte del proceso que no ha sido completado, ¿no? ¿Podemos explicarlo? Yo ahora vengo contento porque me levanté temprano, el fin de semana he pasado leyendo hojas y hojas de programas elaborados por más de 100 docentes. Y la verdad que me da mucha alegría, estoy contento, estoy con optimismo, porque son maestras y profesores que se reunieron, convocados, invitados por la ANEP y que elaboraron programas realmente distintos a los que tenemos habitualmente en el país. Y es un trabajo comprometido de mucha gente, que independientemente de una cosa que a veces se pone como centro de discusión, se pone al gobierno de un lado, a los que votamos a este gobierno y a los que no votaron del otro. Oposición, quien se opone y quien está a favor. Y yo digo claramente que de estos 100 docentes o más de 100 docentes que tenemos, entre otros tantos que trabajan en distintos otros equipos, ¿qué hay? Hay de todo. Hay gente que ha votado al gobierno, hay gente que no ha votado al gobierno, donde lo que los une y nos une es el compromiso por cambiar la educación. Entonces, estamos en esa etapa, como tú preguntabas, ¿verdad? Estamos en la etapa de los programas. ¿Eso cuándo va a ser aprobado? Los programas los vamos a considerar hoy, en sesión de Codicen, en donde vamos a deliberar respecto de los mismos, en procura de aprobarlos. Los tenemos desde la semana pasada para poder estudiarlos, analizarlos, hacer las consultas que correspondan. Son programas preliminares, van a ir a las asambleas técnico-docente, a las conocidas ATD, en donde esperamos sinceramente tener aportes, porque es la parte donde se aterriza más el cambio curricular, en las aulas, a través de los programas, y esperamos de ahí, historia, geografía, biología, matemática, todo lo que corresponda, tener los aportes en cuanto a los contenidos, que es la gran discusión, y lo que hace posible que luego se desarrollen las competencias. ¿Cómo se eligieron esos 100 docentes que participaron? Bueno, son representantes de los subsistemas, de primaria, de secundaria, de UTU, y luego representantes de las asambleas técnico-docentes, que invitamos a las tres, primero participaron las tres, luego se retiró secundaria, secundaria mocionó que no deliberáramos sobre el marco curricular, que no están de acuerdo, que no estaban de acuerdo con las competencias, decisión gubernamental ya tomadas, es decir, nosotros vamos por un marco competencial, y por suerte se quedaron la de primaria y la de UTU, trabajaron muchísimo, colaboraron mucho los docentes, luego las mesas permanentes resolvieron irse, la mayoría de los delegados de las asambleas técnico-docente de primaria se quedaron, lo cual es una muy buena noticia, salieron públicamente a decir que por primera vez se están haciendo una cantidad de cosas, que se está atendiendo mucha reivindicación de las propias asambleas técnico-docente, lo dijeron ellos, no lo decimos nosotros, y también de UTU, que se quedaron. Entonces ahora entregaron estas versiones preliminares, que nosotros vamos a poner a consideración de las ATD, y vamos a poner a consideración de otros actores sociales, aquellos que se acuerdan que convocamos al principio, porque acá hay una cosa importante, que es respecto de la participación, y yo traje, y les voy a dejar a cada uno de ustedes, si me permitís Leonardo, un pequeño resumen que se me ocurrió hacer sobre lo que ha sido el proceso de participación en este proceso de transformación educativa. Y ahí ustedes van a ver que nosotros comenzamos en junio del 2021, julio del 2021, convocando a distintos referentes que ahí están, los identificamos, ¿verdad? Gonzalo Moratorio, Gonzalo Frasca, Natalia Trenci, Leandro Folgar, en fin, Martín Itamuzú. Seguimos convocando a mesas representativas de los partidos políticos, del sector académico. Hicimos consultas públicas donde participaron más de 130.000 personas. Convocamos a las asambleas técnico-docentes. Hemos ido elaborando el marco curricular nacional, las progresiones de aprendizaje. Ahora estamos con el plan y los programas. Y ahora vamos a convocar también, vamos a brindar los programas a esas mesas, a todas esas entidades. Es decir, la educación y con esto redondeo. Es clave transformarla con la participación de los docentes y de los que estamos aquí. Pero también hay que escuchar a la sociedad en su conjunto. A mí me gustaría detenerme en este punto justamente, te iba a preguntar algo vinculado con esta situación, que es que en realidad el mayor cortocircuito que hay de los dos relatos, oficialismo y sindicatos de la educación, es, gira en torno a la falta de diálogo. Mientras que el gobierno dice que desde el año 2020 vienen impulsando instancias de intercambios, desde los sindicatos de la enseñanza, dicen que fueron prácticamente excluidos de este proceso. Entonces mi pregunta es si el gobierno, las autoridades de la educación, no deberían, tal vez esté vinculado a esto que nos estás entregando, pero sí tener una comunicación bien efectiva de cuántas instancias se convocaron, a cuántas figuras de los sindicatos se invitaron, cuántos realmente asistieron, cuántas hubo, cuántos piensa ver a futuro para que la gente en realidad, la población en general, tenga elementos para saber realmente cómo se viene desarrollando este proceso que justamente los sindicatos desprestigian. Acá hay sin duda una intención deliberada a mi criterio de algunos actores de los sindicatos y de algunos sindicatos en particular de generar primero escenarios hipotéticos catastróficos. Yo siempre lo he dicho acá, que ustedes me invitaron varias veces, de las situaciones más complejas que en mi vida profesional y estando en cargos de gobierno pasado fue en la pandemia. Cuando nosotros teníamos situaciones dramáticas y teníamos una oposición tenaz y la generación de esos escenarios catastróficos. Y ahora tenemos escenarios públicos en donde se pretende generar distintas acciones o se generan distintas acciones con la pretensión de tratar de demostrar de que hay una oposición total desde distintos actores, inspectores, directores. Entonces se generan cosas que ni la propia administración sabe. Lo de los inspectores es un ejemplo. Por ejemplo, he solicitado que se me informe a ver efectivamente si hay inspectores que no están participando en lo que es algo inherente a su función. Porque no lo sabemos. Porque salió a la prensa algún sindicato a decir los inspectores no participan, no quieren hacer esto. Luego salen los sindicatos, se sientan a conversar, los invitamos. Acá habría que agregar además todas las instancias que las tenemos todas registradas con los sindicatos que hemos tenido. Porque acá ponemos las asambleas técnicas y docentes. Al final la discusión se reduce a participaron, los convocamos, no, no nos convocaron. Y acá hay una cuestión que es bien importante poner en claro. Que es, todos tenemos un rol que cumplir. Tenemos responsabilidades y tenemos competencias. Eso ha sido muy enfático. Somos un equipo de diálogo. Personalmente, incluso hasta por deformación profesional, busco el diálogo permanentemente para procurar acuerdos. Pero sabiendo que unos tienen una responsabilidad y otros tenemos otra. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Procuramos los acuerdos, el diálogo para llegar a negociaciones. Pero después tenemos que tomar las decisiones. Pasó en pandemia y pasa ahora. Creemos firmemente que el país no puede seguir esperando. Que hay una situación dramática, sobre todo en los que menos tienen. En los que están en situación de mayor vulnerabilidad. O hablemos, claro, de pobreza. Y mientras tanto, nosotros seguimos deliberando y discutiendo. No es en el 23. Bueno, ¿cuándo va a ser? En el 24, año electoral. Va a venir el discurso de que es año electoral, de que no podemos cambiar. Entonces, miren, abierto al diálogo. Hemos tenido muchísimas instancias de participación y de diálogo, como está aquí demostrado. Dispuestos a tener más. Pero con la firme convicción de que llegó la hora de iniciar el proceso de transformación. ¿Cómo entra la reforma, la transformación educativa en esta población vulnerable y de pobreza que tú estabas mencionando? Bueno, con políticas focalizadas como las que estamos llevando adelante. Nosotros tenemos situaciones de extrema complejidad en las zonas más vulnerables del país. Entonces, hay que tener políticas focalizadas. Y las políticas focalizadas tienen que ver con la extensión del tiempo pedagógico, con el tiempo completo. Tienen que ver con la alimentación. Tienen que ver con equipos que acompañen la tarea de los docentes. Con trabajo específico y relacionado, que nos falta mucho camino. Hay que seguir andando con otros organismos del área social, porque la educación sola no puede. Entonces, ahí tenés los centros María Espínola. Por ejemplo, en la educación media, que son de tiempo completo. Tenés planes focalizados para mejora de la enseñanza. Tenés, además, acompañamientos específicos que estamos desarrollando, invirtiendo muchísimos recursos adicionales en más horas de tutoría para acompañar a los estudiantes pedagógicamente en su trayecto educativo para que no se nos caigan. Es decir, hay un conjunto de acciones específicas que van relacionadas. Y después hay otras que van a impactar en toda la educación, como es la transformación curricular. Si vos no le das pertinencia a la educación, sobre todo en los sectores más vulnerables, que la gente siente y que el estudiante sienta, y su familia, como sentimos muchos, los que tuvimos a la educación como aliada estratégica para poder ser en la vida lo que queremos ser. Si vos no lográs impregnar a esas comunidades de que la educación sirve y que es útil para ser en la vida lo que quieren ser, es muy difícil. Y por eso el cambio de plan y de programas en el que estamos embarcados. Voy a ser un poco autorreferencial, pero no puedo desprenderme porque vengo muy como influido porque me dediqué las últimas semanas a ir a este Liceo de Piedras Blancas, al Liceo 67, y contar lo que se vive ahí. La sensación que me quedó es que se necesitan algunas de las cosas que usted decía recién, reforzar los equipos. Ahí se necesita mucho más un equipo multidisciplinario multidisciplinario, mucho más fuerte del que hay, más psicólogos, educadores sexuales, trabajadores sociales. No hay, hay un psicólogo, eso es todo. También la sensación de que se necesita... Y está en buenas condiciones al lado de otro, ¿no? Bueno... Con el psicólogo, repartieron. Al tener un psicólogo. Sí, también me pasó ir a otro Liceo para entrevistar gente sobre este tema, pero que es un Liceo un poco mejor, pero que tiene 800 estudiantes y tiene un psicólogo también, ¿no? Entonces ahí me parece que... Y eso es dinero. Es decir, contratar a toda esa gente es dinero. También usted hablaba de la alimentación. La gente que ha pasado por el 67 me dice, eran chicos que comían cuando iban a la escuela, porque la escuela tiene comedor, pero después llegan al Liceo y no tienen dónde comer, y no comen. Bueno, ahí se creó un comedor, pero también tiene sus problemas. Entonces, estamos discutiendo si educación por proyectos, educación y los programas, ¿no hay cosas más de fondo que necesitamos, por un lado, más recursos, más dinero, más personal? Siempre la educación precisa más recursos. Punto y seguido. La educación necesita administrar también mejor sus recursos. Pero la reforma que estamos haciendo, ¿va a esos puntos? ¿Va a reforzar la presencia de equipos multidisciplinarios en los liceos que necesitan desesperadamente esto? Secundaria, por ejemplo, está haciendo un llamado a 50 psicólogos en este momento. U2 le hemos autorizado recursos adicionales para incorporar, creo que 15 o 20 psicólogos adicionales a los que tiene. Primaria tiene. Nosotros tenemos más de 500 y algo de profesionales vinculados a estas áreas técnicas en la administración. ¿Son suficientes? No, faltan más. También es necesario trabajar más en red, articular y coordinar. Porque hay una cosa que pasa que es que muchas veces se ve en la educación como la responsable de encontrar esas soluciones a todos los problemas sociales que existen. Y realmente la educación sola no puede. No puede. Yo lo vivo diciendo. Alianzas con el Mides, alianzas con los gobiernos departamentales. Fíjense que el liceo 67 que tú mencionabas. Tú en tu nota, que te felicito públicamente como lo dije personalmente, es una muy buena nota que lográs transmitir lo que pasa realmente en una comunidad educativa con esa realidad. Y por eso le imperió esa necesidad de trabajar. No solo en lo curricular y pedagógico, sino también en las áreas sociales y de acompañamiento que vos expresás. Vos fíjate que hace años que se le pedía al gobierno departamental trasladar la línea de Omniu. Y recién se logró ahora, hace poquito. Porque quedaba como 10 cuadras, 8 cuadras. Entonces, acá hay que trabajar articulada y coordinadamente. Porque si no... ¿Puedo meter una pequeña ahí? Sí, sí. Eso me hizo acordar que en la campaña electoral, y lo entrevisté varias veces, Bartol decía, hay que crear oficinas... Bartol, el que fue ministro del Mides, Pablo Bartol. Hay que crear oficinas donde estén todos, donde esté la Intendencia, el Mides, donde esté la ANEP, donde esté el Ministerio del Interior, para que los problemas en los barrios tengan... La gente vaya y se pueda solucionar, porque si no, demora 4 años en cambiarse el Omniu. Bueno, no se hicieron las oficinas de Bartol. Realmente me dio pena ahí porque veía esa desconexión que 4 años demoró. 4 años durante los cuales, ¿cuál era el efecto? Robaban a los chiquilines, robaban a los docentes, y como los robaban, los docentes no elegían dar clases ahí. Entonces, esos 4 años que no se cambió la línea de los homnos, también es un drama para la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Hay que trabajar en eso, nosotros estamos. Estamos trabajando, tenemos un programa en Casavalle que hemos establecido. Tenemos un coordinador, ANEP en Acción Casavalle, como una primera experiencia en esa línea que tú dices. Es decir, de articular y coordinar. Incluso, primero, a nivel de la ANEP. Porque lo que pasa muchas veces es que las escuelas andan por un lado, las UTU, los liceos por otro. Entonces, es necesaria esa coordinación, es necesaria esa articulación, y somos defensores de las políticas focalizadas. Para atender diferente al que está en una situación de arranque distinto, para ponerlo en una condición mínima de igualdad, y a partir de ahí proyectarse en su desarrollo personal. Sin más dinero no lo vamos a lograr. No, estoy de acuerdo. Por eso nosotros hemos tenido un incremento presupuestal, la ANEP particularmente. Yo creo que nosotros precisamos más recursos presupuestales, también precisamos, como lo digo una y otra vez, porque lo decía antes cuando estaba del otro lado del mostrador, lo digo ahora que estoy en este, necesitamos optimizar el uso de los recursos, los 2.000 millones de dólares que tenemos. Eso también está en contraposición con uno de los reclamos que cita FENAPES, el sindicato que nuclea a los profesores de secundaria del Uruguay, que dice que este gobierno ejecutó el recorte presupuestal más grande de la historia de 150 millones de dólares en dos años. Bueno, mire, lo de FENAPES es fantástico, porque empiezan por 40, siguen por 80, luego 150, después bajan a 130. No es cierto que se le haya quitado recursos a la administración de la educación. No es cierto. Es mentira. Si dicen eso, es falso. Basta para ello, y yo los invito, y ahora no lo traje, pero tengo un reporte que hemos hecho, de todos los recursos incrementales que se han asignado a la educación. O sea, no solo no es mentira que se redujo y fue el recorte más grande de la historia, sino que se aumentó... Se aumentó en el presupuesto, se aumentó en las rendiciones de cuenta, ahora hemos tenido por rendición de cuenta un incremento en torno a los 30 millones de dólares, por fuera de rendición 22 millones de dólares. ¿Precisamos más recursos? Por supuesto que precisamos, porque vamos a llegar a 60 centros María Espínola, ojalá pudiéramos llegar a 80, y creo que ese liceo tiene que ser un centro María Espínola, que tiene que tener los apoyos que Leonardo habla y que además, como ese, otros tantos. Leo hacía referencia en su nota y también en eso que te planteaba ahora, al tema de la educación. Estamos leyendo y sabiendo permanentemente de chiquilines que capaz que una o dos veces con suerte por día comen y muchas veces es en los centros educativos. ¿Hay un plan ahí concreto de que en esos centros donde se necesitan no falte la alimentación? Nosotros estamos trabajando muchísimo en eso y quiero también decir, fue uno de los grandes augurios que se hizo cuando nosotros llegamos, que íbamos a afectar la alimentación escolar y que la íbamos a disminuir. No solo no la hemos afectado, sino que la hemos aumentado, no solo en cantidad, sino en calidad. Llamados a nutricionistas, mejoras en la gestión para tener mejor contralor de las empresas que proveen los alimentos, de la elaboración en nuestros comedores tradicionales. Es decir, tenemos un plan específico en el tema y también hemos aumentado la alimentación a lo de media porque es cierto lo que se decía. Salen de las escuelas, comiendo en las escuelas, se van a los centros educativos de media y no tienen comida. Ahí voy a esa... Bueno, nosotros hemos aumentado, estamos en el entorno de 10.000 comensales en la educación media y con atenciones focalizadas y específicas porque cuando tú das comida a todos, como pasa en los centros María Espinola, te lleva a la construcción de comedor, cocina, como lo estamos haciendo. En otros centros educativos estamos atendiendo situaciones específicas. El último que el otro día tuve noticias fue el Liceo 73 de Casavalle, en donde a través de la Dirección General de Primaria se entregan viandas para aquellas situaciones que se han detectado como necesarias. ¿Por qué los profesores no pueden hablar libremente de lo que pasa en los liceos? ¿Por qué está prohibido que hablen? Es una cosa que me asombró mucho. Perdón, no me asombró porque lo conozco... Sé que no es de esta administración, ¿no? Viene... Recordaba en mis primeros trabajos, en los años 80, Yamandú Fau, que era diputado de la lista 99 del Frente Amplio, daba clase en un liceo, en el liceo 15 de Carrasco, y no las cobraba porque no se podía cobrar. Entonces fui a hacer una nota sobre... Era algo simpático que un diputado diera a clase, me metí en el liceo, estuve en la clase, hice el artículo, y luego me llamó la directora del liceo 15, de aquel momento que no sé quién era, a insultarme de todas las maneras posibles porque había violado todas las leyes y reglamentos vigentes, y en fin. Está prohibido desde entonces, pero bueno, es inexplicable. Es decir, creo que va hacia ese sistema de enorme desconfianza que hay entre todos los actores, todos sospechan que alguien va a hacer algo espantoso, todos creen que el otro es malo. ¿Por qué no pueden hablar libremente? Yo creo que tiene que haber una organización dentro de la estructura tan grande como la ANEP que permita ordenar y organizar las presentaciones públicas de las muchísimas cosas que se realizan. No es cierto que no pueden hacer declaraciones. No pueden. Porque, pero a ver, Leonardo, tú tuviste declaraciones en tu artículo, pero si tú repasas bien la prensa... De los valientes que se animan, dicen, bueno, me van a sancionar, pero hablo igual. Si vos declaras, si vos revisás en la prensa escrita o revisás en la prensa oral o televisiva, radial o televisiva, vas a ver que hay multiplicidad de opiniones de los actores educativos respecto de cosas que se hacen en los centros educativos. Pero una cosa es que la den y otra es que esté previsto un mecanismo de sanción, sí las dan. No, no, no es que esté previsto un mecanismo de sanción. Lo que se dispone, por lo que recuerdo en la normativa, que como decís tú, tiene décadas, es que hay que coordinar, avisar a las inspecciones o a quien corresponda la forma y qué se va a hacer. Pero yo lo veo más bien como una cuestión organizativa. Es un sistema educativo, tiene que ser libre. No se puede lograr educar bien sin libertad. Yo estoy de acuerdo, es libre y debe ser en definitiva defensor de eso. También creo que hay que organizar desde esa perspectiva. Hay, por ejemplo, si un docente quiere salir a dar algún tipo de declaración, pero debe avisarle a un inspector que con este clima tan caldeado que hay en torno a la transformación educativa, puede intimarlo de alguna manera y entonces ya silenciar la voz de un docente que se le ha hablado. No, no, a ver. Porque ya sabemos muchos docentes que no quieren dar su nombre y han participado. Sí, sí. De hecho, ustedes ven que muchos docentes salen en el rol de docentes sindicalizados y eso, como en un Estado democrático y la Constitución asegura, claro, están dentro de la actividad sindical. Luego, muchos otros docentes también hacen las declaraciones. Yo lo veo como una cuestión organizativa de la estructura educativa. De organizar el discurso, que en definitiva también... De organizar las presentaciones. Eso es problemático para conocer la realidad de cada lugar. Claro, pero además, vos fijate que cómo podría organizarse una institución si permanentemente en la prensa hay cosas buenas o malas o regulares. Entonces, creo que hay que organizar la estructura organizativa de la educación. Pero a la vez, hay que permitir que todo el que quiera salga a la prensa y creo que eso sucede. Ya quiero volver a educación media básica y los cursos que están teniendo los docentes porque han dado que hablar en las últimas horas. Pero antes quiero detenerme un poco en formación docente porque es un capítulo también de la transformación educativa del cual se habla bastante menos. Y tengo entendido, y corríjame, que ahí se viene bastante más atrasado de lo que se viene con educación media básica. Tengo entendido que allí ni siquiera se han presentado lo que vendrían a ser las mallas curriculares, no ya los programas, sino las mallas curriculares. Y estamos a pocas semanas, quizás menos de dos semanas, de que sea el momento en el cual está previsto que se hagan la elección de horas, pero no están las mallas curriculares. O sea, no están las mallas curriculares, no se saben qué horas se van a elegir y eso después además puede generar en cadena un atraso en la elección de horas eventualmente. ¿Cómo viene eso? Eso se viene trabajando desde hace tiempo también, tomando muchos aportes que se hicieron con anterioridad incluso a este gobierno, cumpliendo lo que el codicén anterior dijo. Yo quiero recordar que el Consejo de Formación en Educación propuso un cambio en los planes de la formación de maestras y de profesores y el codicén anterior, aunque llegáramos nosotros, le dijo, no lo aprobamos, vuelva, sigan deliberando, sigan consultando y eleven otra propuesta. Y es lo que está haciendo el actual Consejo de Formación en Educación. Hubo algunos cambios igual en el proceso por medio, ¿no? Tengo entendido, existían las salas docentes, que si no me equivoco son las salas de las asignaturas, son un poco más de 30, tengo entendido que hay como 20 que se bajaron de la discusión y esas salas docentes estaban discutiendo o organizando su trabajo en base a coordinadores que habían sido electos por concurso y según denuncian los docentes de allí, en realidad se cambió esa figura por una figura de facilitadores que son electos discrecionales constitucionalmente, digamos. Concurso no había habido nunca, lo que hubo fueron llamados. Bueno. Llamados y a partir de ahí se designaron departamentos en donde ahí había opiniones divididas de que el desarrollo de la investigación, la producción y la generación de conocimiento, la articulación de las salas a nivel de todo el país en la formación docente fue muy dispar. Hubo producciones muy buenas y hubo otras muy escasas o nulas prácticamente. Entonces, el actual Consejo de Formación en Educación lo que entiende es que el desarrollo de la investigación y el conocimiento hay que regionalizarlo, llevarlo a todo el país a través de las salas de las propias instituciones educativas que son 32 y no tenerlo centralizado en Montevideo. Podrá estarse de acuerdo, podrá estarse en contra. Lo que no puede decirse es que se desmanteló las salas porque las salas siguen existiendo en los propios establecimientos educativos. Hay muchas que no están participando. ¿Cómo? Hay muchas que no están participando. Sí, hay muchos que curiosamente reclaman participación, pero en un momento que uno les presenta una propuesta dice, no, nosotros no vamos a opinar y no vamos a participar porque también nos creemos que somos integrantes del gobierno y nos creemos, por lo tanto, que esto no se va a hacer. Entonces, acá lo que hay, yo digo, hay un doble, muchas veces, muchos actores, muchos de esos actores que tienen esa opinión, que no la compartimos, creen que reclaman y creen que es necesaria la participación y nosotros también, pero cuando se les da los espacios de participación resuelven no participar. Entonces, ese es el problema porque tengo un discurso y cuando se me da el espacio digo, no participo. La información que yo tengo y usted la corregirá es que ya van tres cancelaciones con el director del centro de formación en educación, una de las cuales se dio, incluso con ellos ya llegando a la reunión, los había pactado para una hora y llegaron y no estaban y no se les ha dado una nueva instancia justamente para discutir a propósito de por qué se habían bajado de las salas de participación. Como tú dijiste, formación en educación que está en un proceso, nosotros estamos cambiando la currícula, los plan y el programa para entendernos de la educación obligatoria y también de la formación en educación, cómo formamos a los maestros, a los profesores, porque además, mientras discutimos esto, yo le digo a la gente, ¿saben de los estudiantes que egresaron en el 2017 a profesorado, por ejemplo? En el 2021, en el segundo semestre, se fue a buscar. ¿Cuántos egresaron? El 6%. El 94% no egresó. Egresó el 18% de los que estudian maestro de primera infancia y el 28% de magisterio. La situación es dramática, pero lo que es peor de los que ingresaron en el 2017 a la formación docente, más del 51% ya abandonó, ya no registra, no tiene ningún registro. Entonces, estamos en una situación dramática, hay que cambiar la formación en educación, porque aparte de eso, los aprendizajes, la calidad de los aprendizajes, es todo un tema muy complejo. Hay desavenencia, hay desavenencia. El problema aquí que tenemos es que cuando se da instancias de participación, no hay participación y hay mucha oposición por oposición misma. Nosotros estamos convencidos que en el 2023, a diferencia del cambio curricular en lo obligatorio, va a iniciarse el cambio en formación docente solo en primer año, no en todo. Entonces, esas desancias de catástrofe, bueno, no es tal, porque va a haber que tener las mallas y los programas de primer año y los restantes continuarán con el plan que está. No queríamos terminar sin preguntarle por un par de tweets o de cosas que han circulado en la cuenta de FENAPES y de algunos dirigentes sindicales. Por ejemplo, hay una que tiene como una especie de, es una pregunta que estaría incluida en un cuestionario que se le hace a los profesores que participan de estos cursos de la reforma, no sé si la podemos mostrar. Dice, nos encontramos frente a una propuesta que espera transformar aspectos centrales de la educación uruguaya, seleccione la imagen que mejor represente cómo te sientas respecto a lo que sabes sobre este proceso y hay una serie de imágenes ahí que un poco son desconcertantes porque está Cavani, hay un gato negro, hay una serie de pájaros enojados, hay... Angry Birds. Angry Birds, bueno, pájaros enojados. Tavares. Está Tavares. ¿Qué es eso? Bueno, eso ha circulado, hay esa y hay otras, ¿verdad? Realmente la conocí porque no estoy en el diseño de los cursos. Supongo que debe ser una parte del curso en donde se involucra algo lúdico, algo un poco diferente a lo que habitualmente se realiza. No conozco bien de qué se trata, los equipos técnicos que lo han confeccionado lo habrán puesto. Hay también otras... ¿Usted cómo se siente respecto a la transformación educativa si tiene que elegir una de esas imágenes? No sé, porque no las logro divisar bien de acá, francamente no las logro. yo le digo. Una es Cavani con cara como de nada. ¿Cómo de nada? Cantando el himno, cantando el himno. Un gato negro limándose las uñas, me parece que es un gato de Sabrina, la bruja. La bruja adolescente. Manos juntándose, Angry Birds, la otra sí, no sé lo que es, y Tabárez quejándose del banco de suplentes. Bueno, capaz por, identificado por la función de Tabárez y festejando, porque creo que tenemos que estar contentos que iniciamos el proceso de transformación. Le costaban los cambios a Tabárez. Le costaban los cambios a Tabárez. Bueno, en nuestro caso habrán visto que por nuestro accionar no. Y lo terminaron sacando, ojo. Y nosotros hasta el 2025 estamos. Pero hizo su proceso. Hizo el proceso. Fue un proceso constructivo que todos valoramos. O sea que por eso es significativo. De los que ha circulado también hay otro que llamó la atención. A propósito, si no me equivoco, son documentos, en ese caso, de los cursos hacia los directores de los centros donde se plantean un par de situaciones prácticas, dice el documento. Le paso a leer una. Tenemos allí la imagen también. Dice, ¿Usted ejerce la dirección de un centro educativo en el ejercicio de tal función recibe la denuncia de un grupo de padres en la que manifiestan su preocupación por lo que consideran un comportamiento inadecuado por parte de un profesor de ese centro educativo? El hecho denunciado hace referencia a la participación del docente en un acto político en tanto adherente al partido organizador. Bueno, la cobertura del evento y que la situación se diera a conocer se lo ve al profesor participando del acto agitando una bandera partidaria y los denunciantes, o sea, los padres de los chiquilines se agravian sosteniendo que la conducta del profesor aludido es violatoria del principio de laicidad y lo que se le pide es que proponga la respuesta que le darían a los padres que presentan la denuncia. ¿Qué tiene que ver eso con la transformación educativa? No, no conozco eso. Ese documento que está circulando no lo conozco. No sé si es nuestro. Sí creo que la columna vertebral del sistema educativo es el principio de laicidad, ¿verdad? Y ahí, por lo que veo, debería ser, si fuera eso, alguna cosa, la aplicación del principio de laicidad, la defensa del mismo, ver la situación y lograr a un director, porque si es un curso para directores, de que determine si hay responsabilidad, no, cuál es la situación. Porque miren que esas cosas muchas veces son cuestiones cotidianas de nuestros equipos directivos y que no tienen herramientas para resolverlas, ¿no? Entonces, eso como otra cosa, reitero, no sé si eso es del curso o no es del curso. El curso de directores... ¿No es poner el foco en cosas que no son las principales hoy? A ver, un curso de directores tiene que darles herramientas a los directores para las cuestiones cotidianas de su diario hacer. Y para eso hay diversidad de situaciones que los directores llegan muchas veces a los centros educativos y no saben cómo enfrentarse. Entonces, el curso de directores tiene mucha cuestión práctica en donde se ponen en ese tipo de ejercicio, supongo. Hablando de directores me decían que un subdirector, no sé un director, pero un subdirector gana como un docente de grado 4 cuando hay hasta grado 7, ¿no? Sí. Es decir, ¿es peor ser subdirector y director no sé como qué grado gana un director? Todos están igualados al grado 4, lo que pasa es que tienen diferente carga horaria o tienen algún otro tiempo de complemento según la categoría, según la cantidad de alumnos que los centros educativos tengan. ¿Pierden plata? Muchos sí, otros no. Porque hay docentes, por ejemplo, de asignaturas deficitarias que están topeados en la unidad docente de 20 horas que al estar en un cargo de dirección o subdirección tienen 30 o 40. Entonces, ganan más de lo que ganarían como profesores. No está bien, por eso nosotros hemos propuesto y tenemos plata, porque nos dieron rendición de cuenta, para que haya un aumento adicional del sueldo de los directores, para que cobren distinto por trabajar en situaciones de vulnerabilidad y para que cobren distinto el que tiene formación, porque hay que potenciar a los equipos directivos. ¿Eso está en la reforma? Eso está en el proceso de transformación y de cambio y tuvimos plata que nos dieron ahora en la rendición de cuenta, o sea que en el 2023 va a haber un aumento extraordinario para directores y para inspectores. Otra cosa que me enteré en este proceso es que hay muchas materias que no se dictan, porque no hay profesores, no se consigue suplente o a veces ni siquiera hay el titular y luego viene la inspección y les da por aprobado el curso a los chicos. Es terrible, ¿no? Son situaciones muy excepcionales, pero nosotros tenemos situaciones, sí, son excepcionales, son muy excepcionales. Si una directora de un liceo me dice tengo seis grupos que no tengo profesores de física y se lo van a dar por aprobado en un solo liceo, no es tan excepcional. A ver, son excepcionales porque nosotros tenemos el 98 y pico por ciento de la matrícula cubierta. Para ese liceo obviamente no es excepcional porque si son seis grupos es una situación compleja. Son los chiquillos que más lo necesitan además, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la circunstancia del profesor remoto que lo vamos a fortalecer para el año próximo porque tenemos materias deficitarias. Tenemos dos problemas. Número uno es las materias deficitarias como inglés, como ciencias, en donde tenemos escasez de profesores. En segundo lugar, el ausentismo. Las licencias médicas es realmente un problema que tenemos en donde hay muchas veces cadenas de licencias médicas y nos repercute en la provisión de los grupos porque elige uno pide licencia, elige otro pide licencia y así estamos y es una situación que tenemos que encontrar una solución porque así no podemos seguir. Se reconoce el problema y hay que seguir avanzando para trabajar en eso. ¿Qué pasa frente a la advertencia que también puso encima de la mesa FENAPE vinculada a que si la situación sigue este curso hay posibilidades de que el año próximo en marzo los cursos no comienzan? Veremos cuál es la situación. Nosotros, la transformación es como un río que corre y sigue. Estamos dispuestos a dialogar, a encontrar los puntos de acuerdo posibles, a reconocer situaciones que debemos cambiar, no tenemos ningún problema. Pero la transformación educativa se inicia en marzo del 2023 en lo que hace a lo curricular que estamos trabajando muchísimo, atenderemos los planteamientos que existan, pero vamos a seguir a ello. ¿Llegaremos, te parece a ti, a un escenario tan dramático? No, yo espero que no porque creo que todos debemos tener voluntad de diálogo y de acuerdo. Sin embargo, los puentes no parecen estar tendidos siquiera. Yo voy a decir una cosa que es esta que es bien importante. Yo les digo la verdad que no tengo, sí recorro mucho el país, sí hablo con una cantidad de docentes, yo no estoy sentado en un escritorio montevideano, de hecho, esta semana me voy a 33, me voy a Cerro Largo, jueves y viernes con un conjunto de colegas, o sea, no estoy sentado en un escritorio montevideano. Lo que sí les puedo decir es que la sensación que muchos intentan instalar de que los puentes están rotos, de que hay un conflicto total con los docentes y de que las situaciones no pueden llevarse a un buen camino de diálogo, creo que no es así, creo que la realidad nos demuestra de que podemos en definitiva encontrar puntos de acuerdo con unos y con otros y sobre todo con aquellos que muchas veces no tienen el micrófono y públicamente no salen a la prensa. Tenemos un mensaje de FENAPES, pero antes del mensaje de FENAPES quiero hacer una sola consulta por el tema de los programas porque empezamos a hablar y cortamos. Los programas van ahora a las ATD, se terminan de definir supuestamente en noviembre. Entre diciembre y marzo esos docentes tienen que incorporar todos los programas nuevos, ¿no? ¿No es un poco cierto que el tiempo es corto? O sea, que quizá no lleguen a tiempo. A ver, es un tiempo intenso pero la formación los docentes la tienen. Yo creo que la formación sustantiva en las distintas disciplinas y áreas de que se trate. Yo creo que lo más complejo y que es un proceso que se inicia en marzo no que culmina en marzo es el cambio en las prácticas. Es la enseñanza a partir de nuevas metodologías de enseñanza por proyecto, de resolución de casos. Muchas de las cuestiones que nos parece que son nuevas y que van a impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Le mandamos un saludo a FENAPES que nos está mirando, nos acaba de arrobar, dice que ya comenzó la columna mensual de Robert Silva en desayunos informales. Se preguntan a propósito, allí estamos viendo la comunicación, a propósito del asesor en comunicación Alejandro Espina y se preguntan si a eso nos dedicamos a conseguir notas. Se ve que escribieron apurados porque escribieron conseguir con C. Va con S espero que no sean profesores de idioma español quienes están... Pero si es el sindicato de profesores, son profesores los que están ahí. Claro, capaz que esa parte... Ustedes, ¿sabe lo que tú demuestras con esto? A veces... Lo que ellos demuestran es la falta de respeto, no solo a ustedes, sino a nosotros. exacto. También a los televidentes. Bueno, era lo que iba a decir. A la audiencia. Lo digo yo, no tengo problema porque lo he dicho muchas veces. Era lo que iba a decir. La persona que le maneja la cuenta al sindicato es el peor daño que le hace al sindicato. Eso que ustedes sintieron ahora es lo que muchas veces nosotros y otros tantos sentimos permanentemente. La subestimación, la falta de respeto, el agravio, el avasallamiento, el insulto. La prepotencia, la prepotencia, la intolerancia. Ese proceder... El verdadero fascismo. Bueno, prácticas fascistas las he sufrido personalmente y ustedes lo saben. En ese caso no a cargo del sindicato, ¿no? No, 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 no. Yo digo prácticas fascistas. Lo que nos pasa muchas veces en los cara a cara, que el mismo grupito de 15 o 20... ¿Son siempre los mismos? Pero los tenemos identificados. Miren que yo voy llegando y me llaman al celular la gente que está organizando. Mirá, ya vino el tal, ya vino este, ya vino aquella, ya está este, ya está el otro y organizan esa movida para el insulto, para el agravio, para la prepotencia y son no representantes de docentes y tampoco representan los estudiantes de formación docente. Y eso nosotros lo decimos permanentemente y creo que es lo que tenemos que darnos cuenta. Con esas actitudes prepotentes, con esos agravios, no puede el país resignarse a que tranquen o detengan la transformación educativa que precisamos. Muy bien. Robert Silva, presidente de Goicien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable. Nosotros hacemos...